Natividad, qué alegría nos da poder compartir con todos ustedes esta novena al Padre más amoroso, al Padre más santo y lleno de virtudes como es nuestro Padre Nutricio y el Padre Nutricio de Jesús San José. Tener a San José en nuestra vida es un regalo invaluable. Por dondequiera que lo veamos, es ejemplo a seguir. Iniciemos esta novena a ese gran Padre espiritual San José, dándole gracias por cada esfuerzo que hizo en silencio, por todo aquello que guardó en su corazón cuando tuvo que huir con el niño Jesús y con María, por ser tan buen hijo, padre y esposo, por hacer un lugar en su corazón para refugiarnos y por recordarnos a todos nosotros que para Dios no hay nada imposible y tampoco para San José. Por eso con mucha fe, con mucha devoción, hemos llegado ya hoy al octavo día de la mano del Padre adoptivo de Jesús, nuestro gran Patriarca San José. A él le damos todo el honor en estos nueve días y en esa solemnidad de este 19 de marzo, donde la invitación es a que todos ustedes nos acompañen en esa programación especial que desde las nueve de la mañana, finalizando a las once con la Santa Eucaristía, en honor a ese Padre amoroso, San José. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh castísimo Esposo de la Virgen María y amable protector nuestro San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio, no haya sido consolado. Confiando plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches nuestras súplicas, antes bien, acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. San José, varón prudente y justo, ayúdanos a ser castos. San José, varón prudente y justo, ayúdanos a ser santos. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros, ahora y siempre. San José, varón prudente y justo, en la hora de nuestra muerte, asístenos. Y junto con María, nuestra madre, lleva a Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Y en este momento, con mucho fervor y con confianza, le pedimos esa gracia que deseamos obtener a través de esta novena, a través de Él, por ser ese Padre adoptivo de Jesús, al que Él nada le niega y para Él no hay nada imposible. Colocamos como intención general la salud, la paz, el bienestar de todos los venezolanos, la paz de nuestra patria Venezuela, la salud de todos nosotros, el bienestar y el deseo de que esta devoción sea cada vez más grande, porque San José es el santo de los santos. A Él le debemos el que haya estado allí, educando y enseñando a Jesús para ser ese gran Salvador nuestro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos sobre los siglos. Amén. Meditación para este octavo día. La eficacia del patrocinio de San José. A nadie sino a José se refieren a aquellas palabras de la Virgen. Tu padre y yo llenos de dolor te buscábamos. Sí, pues Dios cumple la voluntad de sus siervos que le temen, como cantó David. Cuanto más acceder a la voluntad de San José, a quien eligió para esposo de su madre y para ser padre legal y nutricio, bajo cuya tutela y cuidado vivió largos años de su infancia y juventud, considerando esta admirable eficacia de la intercesión de San José, aquella mutua convivencia de San José con el Señor Jesús y la Virgen María, muestra su inmensa gratitud en Jesús y su dignidad, por lo cual no es lícito esperar que todo aquello que José rogaste a su Hijo Cristo y a su amadísima cónyuge, María, nunca podrá ser objeto de rechazo. Amén, amén y amén. Día octavo, San José, tú que eres ese señor varón prudente y justo, ruega por todos nosotros que siempre recurrimos a ti. Tú que eres ese padre adoptivo de Jesús, míranos con bondad y con misericordia. Míranos, San José, mira a todos los que con mucha devoción te decimos. ¿Acaso en el cielo podría haber cambiado de sentimiento respecto de su padre virginal? Oh, como María se arrojaría a los pies de Jesús antes que ver una negativa para su santo esposo. En ese, en este octavo día, nos dice San José, Hijo, has venido a mí en búsqueda de una gracia que esperas alcanzar a través de mi intercesión. Antes de que me hagas alguna promesa, piénsalo muy bien. No me hables precipitadamente, pide la luz al Espíritu Santo y disierne para que te sea mostrado el camino de la divina voluntad. Hoy, asiste a la santa misa y ofrécemela como un acto de amor para yo bendecirte. Amén, rogarle a mi hijo que te escuche, que haga algo por ti, que no te deje ir a casa con tus manos vacías. Entrégame tus necesidades más apremiadas para yo depositarlas a los pies del Rey de Reyes. Y Señor de señores, amén. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante, permanente y fiel. Amén. San José, hoy nos acercamos a ti con confianza a pedir tu protección. Reconocemos en ti a un poderoso intercesor ante Dios. Te pedimos, nos ayudes a todos nosotros pecadores a obtener del Señor toda la gracia y misericordia que necesitamos para trabajar celosamente por el reino de Dios y servir a nuestro prójimo en todas sus necesidades. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Jesús, María y José, dennos su santa bendición y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les deseamos una feliz y bendecida, bendecido domingo a todos ustedes que están aquí en Casa de Oración y a quienes nos escuchan desde el silencio a través de las ondas 101.7 y 95.7. Bendiciones para todos. Amén. La radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios.